Mío, me los guardo en mi camisa hawaiana toda loca ¿Qué es eso? ¡No! 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 ¡Ay, auxilio! Con esas yo no me meto, porque pues para saber si soy alérgico Capaz que me pican y se me hincha la cabeza y exploto De por sí ya estoy cabezón y luego si me pican Capaz que exploto con todo y mi camisa hawaiana ¡Cumba! ¿Cómo les va? Habitantes del planeta gamer, bienvenidos sean a un nuevo video en el canal Yo soy Epsilon y el día de hoy estamos jugando Animal Crossing Para todos ustedes que lo estaban esperando y que me estaban preguntando en los comentarios Que si lo íbamos a jugar Pues aquí está para todos ustedes Como siempre, les recuerdo que si les gusta este video No se olviden de apoyarlo fuertemente con su like y su comentario Que es total y completamente gratis Ahí vamos llegando a la isla Me trajeron a una isla, pero miren, cosa curiosa Cosa curiosa El juego, yo lo había abierto con otra cuenta Y me trajeron a la isla y todo Y yo le puse en esa otra cuenta, le puse el nombre a la isla de Epsilon Ahora estoy en mi cuenta, en la mía, en la personal Y se le quedó el nombre O sea, creo que por haber hecho ya una... Por haber iniciado en esta isla con otra cuenta Y que en esa cuenta le puse Epsilon Parece que todas las cuentas que están en esta Nintendo Switch Se quedan en la misma isla Y la isla se llama Epsilon Así pues que... Pues vamos a ver que tal nos va Tengo una casa de campaña Gracias señor, que amable Y esto que... Ponla donde quieras Y ya, ¿me duermo? Pues si, es una isla que quieres, un abrazo Vete, ok señor Aquí tienes tu factura con los gastos del paquete de escapada ¿Los gastos? ¿Qué no era gratis el viaje señor? ¿Cómo crees que iba a ser gratis? Boleto de avión, alojamiento Honorarios, impuestos Y también tu nuevo nucófono ¿Sí? En total me debes la módica suma de 49.800 vallas Este... ¿Acepta bales de despensa señor? ¡Uy! ¡Qué emoción! Estoy viviendo en una isla Con todo mami ¡Wow! Mira como corro con tanta felicidad Libre por la ciudad Digo, por la isla de Epsiland Bueno, pues esta Es la tienda de atención vecinal Que se supone que es aquí donde vienes a Quejarte de tus vecinos o algo así Puedes agarrar hierbitas Del suelo De dudosa procedencia Pero son para ponernos todos happy Al rato en la noche Esta que está aquí Se supone que es mi casa de campaña Sí, es mi casa de campaña No manches O sea, a pesar de que lo hice en otra cuenta Sigo manteniendo Mi misma casa de campaña Esta es la tienda de campaña del otro Epsilon De la otra cuenta ¡A caray! ¡Qué loco! Al parecer esa tienda de campaña no la voy a poder quitar Así que tengo que poner la mía en otro lado Y yo creo que Enfrente de esta piedra Sería un buen lugar Así que voy a sacar mi tienda de campaña Mejor aquí, mira Aquí no hay árboles que me tapen la entrada Es exactamente igual que la anterior Exactamente igual que la anterior Pero ¿Por qué tengo dos casas de campaña? ¿Ok? Entonces todos los que juegan en la misma Nintendo Switch Van a tener Van a vivir en la misma isla Es lo que me están diciendo Es lo que yo entiendo de esto Todas aquellas cuentas que estén en la misma Nintendo Switch Se quedan en la misma isla O al menos eso es lo que me parece Y de según el buzón tengo Mis mensajes Y creo que aquí es donde me dan mi Nintendo Switch Sí, mira Toma regalo Ahí tomo mi regalo Y luego vas para acá Desestimado Epsilon Felicidades por la mudanza Gracias señor Toma regalo Abro el inventario Tengo aquí un regalo Lo abro ¿Y qué me dieron? Nintendo Switch Ahí está Primero lo primero Me voy a meter a mi casa Y voy a poner mi poderosa Nintendo Switch Pero supongo que primero tengo que Desequipar ¿Cómo se llama esto? Desempacar mis cosas que están Guardadas en casa Ay mira la lamparita La Nintendo Switch pues va a ir aquí No, tiene que ir aquí Donde luzca Porque si no luce ¿Para qué? Colocar Ahí pongo mi Nintendo Switch ¿La puedo prender? Sí, mira Se prende Sí se prende mi Nintendo Switch Qué bonito Ok, me voy Eso es todo lo que necesito En mi casa de campaña Nada más Vamos a quejarnos de los vecinos Vamos aquí con el señor Para quejarnos de los vecinos Que hacen mucho ruido Ni siquiera he visto a los vecinos No sé ¿Para qué estoy haciéndole al Mickey? Hola Epsilon ¿Cómo estás? Bienvenido Bienvenido Avísame si ocupas algo Epsilon Aquí estoy pa' atenderte Pa' lo que quieras Pero págame primero Porque si no me pagas Pues como Tranquilo señor Ya le voy a pagar Nomás sea paciente por favor Me alegra mucho escuchar eso Epsilon Además de todo Además de todo Epsilon Tengo un taller Un curso de taller Te voy a enseñar a craftear Epsilon Ven O sea que me dejo aquí a la mesa Y me enseña a craftear Ok Dice el señor este loco Que para poderme enseñar a fabricar Una caña de pescar Necesito llevarle unos palenques Unos palos Y están tirados abajo de los árboles Pero la neta yo no veo ninguno Ay mira Oh Si agitas los árboles Y dañas la naturaleza Salen palos Palito A ver Lo agarro así Palito Ea Palo 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 Palito ¿Qué? ¿Esto es una moneda? Oh No manches Salen monedas también A ver Déjame le agito A ver si sale más dinero No ya no va a salir nada Palo 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 Palito Palo E E E Palo Palito Palo E No manches A ver Mío 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 Me los guardo en mi camisa hawaiana Toda loca ¿Qué es eso? No 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 Ay auxilio No Casa de campaña Casa de campaña Ay no manches No es mi casa de campaña Pero me salvó la vida Esta no es mi casa de campaña Pero vaya que me salvó la vida Uy debía haber corrido a la mía Pero no se me prendió el foco De hecho mi tirada era aventarme al agua Pero me acordé que no te puedes aventar al agua No manches A ver ¿Dónde quedó la colmena esa? Avispero Ni siquiera es una abeja Ni siquiera eran abejas Eran avispas ¿Eh? Avispas Con esas yo no me meto Porque pues para saber si soy alérgico Capaz que me pican Y me se me hincha la cabeza Y exploto De por si ya estoy cabezón Y luego si me pican Capaz que exploto con todo Y mi camisa hawaiana No manches Ese árbol tiene colitas Colgadas Unas nalguitas A ver Mira Ve las nalguitas Las llevo Nalguitas Para mi eso Directo a mi camisa hawaiana Hay unas hierbas más Por si las moscas Supongo que esos duraznos Que acabo de agarrar Me pueden servir para comer Aunque no se si mi personaje come A ver ¿Qué hago? Aquí están los duraznos Mira duraznos Dejar aquí Comer uno Oh si me los puedo comer Pero yo quiero la caña de pescar Equipar Ahí está Pescadito 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 Y ahí va Ahí va Ahí va Ahí va No No Se me fue Se me fue el pescadito No Ahí hay otro Nomás que está bien peque Ese pescadito Quiere el grandote No se vale Ahí va Mío Ay este si lo atrapé Chihuahua Yo quería el grandote Yo quería el pescado grandote Pesqué un pez sol Ya no necesitaré farol Ah no hombre Que comentario tan inteligente Que inteligente Hay una botella Me encontré una botella A ver Botella con mensaje A ver Querida persona misteriosa Resulta Que el estilo Para mí Lo es todo O sea Todo Si me comprendes ¿No? Tengo un nuevo proyecto Ok Espejo de pie De madera Uh Puedo hacer un espejo De pie de madera Ah ya entiendo Uh Ahora si ya puedo Descifrar la otra Ya puedo hacer el espejo Y si Y si quitara este de acá Bueno si activara este de acá También podría ser la mesa de La pequeña mesita De taller sencilla Que vendría siendo Para fabricar cosas Probablemente desde mi casa Oh El pescadote que se me fue hace rato A ver Ahí está Mío Mío Tiene que ser mío esta vez Pícale 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 Ahí está Mío Ahora si es mío ¿Qué? No ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué car... ¿Pero qué car... ¿En serio una bota picó el anzuelo? No Qué troleada tan grande Si encontrar otra bota Uy Se me acaba de ocurrir Un proyecto de taller Suelta las ramitas Arbol Suéltate las ramitas Mende Warbol Suéltalas Suéltalas A ver Vamos a construir algo Primero Novedad Tenemos esto Ojule Tabla rígida Pepita de hierro No Me faltan muchos materiales Creo que todavía no tengo las herramientas Para poder extraer tablas Ni para poder extraer pepitas de hierro Así que bueno Eso lo dejaremos pendiente Ahorita por lo pronto Igual nos hacemos esto Eso Eso Me hizo otra caja Perfecto Aquí está lo que se le ocurrió a mi mono Mira Dice Bota reciclada Si junto dos botas Puedo hacerme unas botas para mi mono A ver Ahora nos equipamos Esto que sería La red Y esta no me sirve para pescar Esta me sirve para atrapar insectos Como Esta mariposa Eh Esta mariposa Que la agrego a mi colección Y hago como una tipo Eh Colección De la fauna De este lugar Una cosa curiosa de este juego Es que el tiempo del juego O sea El tiempo de Si es de día O es de noche Va A la par Del tiempo real Es decir Esta ligado A la hora De tu consola Y si Anochece En la vida real Pues anochece también En el juego Entonces Todo es en tiempo real Supongo que si juegas de noche Te encuentras con cosas Que no te encontrarías Si juegas de día ¿No? Esta interesante Esta interesante Mira aquí hay otro Con que no es una bota No Se fue No 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 Se fue Aquí hay otro Aquí hay otro De los pecesotes A ver Tengo que poder atrapar Un pecesote De estos No manches ¿Cómo crees que no voy a poder? Pecesote Eh trae Ahí va Ahí va No No puede ser No Me lleva Ver Que te lleva Me super lleva Otro pecesote Aquí hay otro Por favor Dime que este sí Dime que este sí es mío Este sí es mío Uh Por fin Por fin Bien Si es un pecesote No es una bota Qué bueno Una perca amarilla Oh Qué bueno Dame ramitas Dame ramitas Méndigo Ay no Otra vez No 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 Amigos míos Por aquí vamos a dejar El video del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de apoyarlo Fuertemente con tu like Te invito a que le eches un vistazo A estos videos Que te aparecen en pantalla Que te des una vuelta Por el canal En general Si eres nuevo Pues probablemente Hay muchas series Y muchos videos Que te has perdido Que están muy muy recomendables No es porque yo los haya hecho Pero te los recomiendo amigo mío Suscríbete Activa la campana De las notificaciones Para que te enteres De todo lo que se sube al canal Yo me despido Y nos vemos la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!